Manejar la diabetes gestacional incluye un control permanente de tus cifras de azúcar en sangre, al menos 4 veces al día garantizando mínimo 18 mediciones por semana. Seguir un plan de alimentación saludable en función de las calorías necesarias para cada etapa del embarazo y las metas de ganancia de peso durante este, además de estar activo físicamente. Si no hay un control metabólico adecuado, a pesar de una dieta estricta y una actividad física regular, su médico puede considerar el inicio de medicamentos hipoglucemiantes. No es seguro tomar algunos medicamentos durante el embarazo. Si usted padece de diabetes desde antes de iniciar la gestación, informe previamente a su médico acerca de todos los medicamentos que toma actualmente. Si ya está usando insulina, podría necesitar un cambio en el tipo y en la dosis con la que previamente venía. Recuerde que en el aplicativo ADA usted puede programar las alarmas de recordatorio para la medición de glucometrías y la aplicación de su tratamiento.